Jajaja ¿Qué se está haciendo? Anda la campana silenciosa ¡Maldita de aquí! ¿Qué te ha caído? Jajaja 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 ¡Aaah! Está conmigo todavía Uy, cuidado Quitate, quitate, quitate Viene bajando la crada ¡Oh! Sotrante ¡Aaah! ¡No a esa mierda! ¡No! ¡No! ¡Te cagaste en ella! Ah, sí, hubo decepción, se ve Vuelve el motor ¡Oh! ¡Qué grande es! ¡No! ¡No! Está con vos Sí De la nada, parece ¡No! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Me pego un hit falsísimo! ¡Levanten a Zambu si pueden! Está conmigo, está conmigo, está conmigo Está conmigo, está conmigo ¡No! ¡No! ¡No te quiero una granada! ¡Cuidado, madre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí lo traigo! ¡No! 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 ¡Voy a caer ahorita! ¡No encuentro nada! ¡Voy con Fernando sin piedad! ¡Qué grande Fernando! Me voy a colgar amigo Anda aquí todavía, anda aquí todavía, anda aquí todavía, anda aquí todavía Está campeando Me está facecampeando Está campeando Me está facecampeando, abra la puerta Murió de cringe toda la lufiada que le di No, está todavía me está facecampeando Amigo, me voy a llegar a segunda Me dicen que sí Sácame Me pego algo Me voy a túnel y Me voy a colgar otra vez, sabotea esa mierda loco Moncaño, ¿cómo estamos? ¿Qué? Para que estamos jugando online ahorita y y y y Que feo Mira un panda ahí atrás Va a ser mi Woody Glob Puta alero Buenas a la fija me va a matar Buenas a la fija Jajajaja Que bien es tan sencillo Es la puerta en 99 En la puerta esta la puerta Apagela el nebo y falta No 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 ¡Vamos! ¡Mira eso! ¡Ayuda amigos! Ahora va conmigo, ¿por qué? Espera amigos, me estoy curando más rápido con el botequín ¡Ahora ya va conmigo ese! Sobertunneleando Espera amigos, lo curo, lo curo, lo curo ¡Vamos! 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 Sobert nos está dando una partida real amigo Nadie tiene tiempo prestado fijo Bueno, te saco y saco corriendo Hacelo vos primero Sam Y yo saco a este maje Y me va a pegar a mi y se va a venir conmigo ¡Mira! ¡Mira! ¡Amigo! ¡P***! ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¡No! No, se fue por otro lado, que chanchada Lo oscuro amigo Ahora va a facecampear a SAI Repulsar farm, repulsar farm ¿Dónde dole? Ah no, no podes, no podes Estás en tu segundo gancho Si, era en tu primer gancho Dale, hagamos la misma pasada otra vez No, lo tunelio Bueno amigo No, no podes Se me dio un tercer gancho Si Que pie tunelada Me dio un gancho Ey, vámonos ya Vamos a morir todos aquí No, no podes estar más fuerte No podes estar más fuerte Puta perro Amor Donde estas? Si Si Te hubieras ido todo enfrente mas, yo aquí estoy en la puerta Si maja es todo enfrente era algo Todo para enfrente Todo, todo para enfrente Yo aqui estoy en la puerta todavia Llegame, sigamos Que puta lo trajo para aca No quiero ver si no andaba por favor Fijo no andaba percs este sedrote Y el fue el sedrote que puso el mapa Cabron Gracias.